Nos encontramos en esta mañana aquí en el cuartel de bomberos con Adrián Giacone, que bueno, muy amablemente nos recibe un ratito. Creemos que, bueno, lo primero que queremos preguntarle es si ya se sabe qué sucedió en el día de ayer con respecto a este incendio en un comercio, si fue algún desperfecto técnico o algo parecido. Bueno, ante todo, buen día para todos, gracias por venir. Bueno, lo de ayer lamentablemente fue un incendio de magnitud con pérdidas importantísimas o totales. La verdad que no tenemos a ciencia cierta qué es lo que pasó, pero todo indicaría que puede llegar a ser dentro de lo que uno estima algún riesgo eléctrico, alguna generación eléctrica, pensando en lo que es el negocio, quizás la cantidad de electrodomésticos, el calor y un montón de situaciones, puede que sea eso, no lo puedo asegurar. Primero porque no fui y segundo porque nosotros no hacemos pericias de esa magnitud, pero estimamos que puede ser como ocurre, y esto para información para toda la gente, recuerden siempre que el 75% de los incendios de casa o de comercio, por lo general, se dan por riesgos eléctricos. Bueno, realmente lamentamos, porque no, terminar el año de esta forma para la familia habrá sido también muy triste, no sé, más allá de que no hayas estado en el lugar, seguramente te habrán comentado los que sí asistieron en este desastroso momento que realmente es muy triste para la familia. Sí, porque obviamente que eso es daños psicológicos importantísimos, es para entenderlo, en esta fecha, un comercio con lo cual trabajaba y trabajaba bien, familia trabajadora, pero entender que eso es lo que deja un incendio. En pocos minutos de detener todo te quedás absolutamente sin nada y hay que arrancar de cero. Y arrancar de cero es seguramente desde la estructura edilicia, instalación eléctrica, instalación de agua, y bueno, cariño enorme para la familia, obviamente lo lamentamos mucho, pero es lo que deja lamentablemente los incendios. Y en el caso de ellos también desde lo laboral, porque este es su trabajo. Exactamente, sí, sí, sí. Vivían de, obviamente que trabajaban de eso, por lo que me decían, trabajaban muy bien, pero bueno, tenemos que seguir hablando de prevención, tenemos que pensar el año que viene, hablar de prevención, y que cada persona, que cada familia cuide su casa, su comercio, su empresa, porque en segundos nos quedamos sin nada. Y entender siempre también la labor de bomberos que llegamos una vez que la emergencia está generalizada, ¿sí? Tenemos como comunidad empezar a prepararnos para la llamada a los servicios de emergencia, la llamada a los servicios de emergencia tiene que ser rápida, ¿sí? Entiendan que hay un tiempo desde que se recibe el llamado, llegamos al cuartel y salimos. El tiempo nuestro, la verdad que está en 5 o 6 minutos, que no es poca cosa, pero me imagino la gente que nos está esperando parece una eternidad. Así que, trabajar, hacer prevención, cuidar, revisar las instalaciones eléctricas, revisar las instalaciones eléctricas, porque muchas veces nos hacemos la casa con determinada cantidad de electrodomésticos, después nos va bien, cargamos de electrodomésticos con cables chicos y eso empieza a generar el famoso riesgo eléctrico que termina en los incendios de gran magnitud. Bueno, hablando justamente de eso, el próximo año o este año se hicieron algunas campañas, el próximo año tienen pensado hacer campañas de prevención, ¿cuál es tu balance de este año que ya se termina? Mirá, el balance, yo recién estaba mirando, 284 servicios llevamos, esta maldita pandemia nos vuelve a pegar, para el año próximo seguramente nosotros en la primera semana de enero estamos planificando ya todo el 20, 22, hace un par de años que no podemos salir a la comunidad a hacer charlas y un montón de situaciones por lo que es la pandemia, pero simple la planificación es en la prevención. Bombero está, tenemos materiales, equipo, tenemos personal de excelencia, se los puedo asegurar, personal de excelencia, pero acá el secreto está en que no ocurra ni el incendio, ni el accidente, ni el incendio de campo, el secreto está ahí, una vez que se generó la emergencia entramos recién nosotros, pero ya hay daños irreparables, no son los daños económicos o de vida, sino también los famosos daños psicológicos a causa de este estrés que muchas veces son irreversibles. ¿Qué se recomienda desde bomberos para prevenir, digo, uno en su hogar por lo menos, o en su comercio, como le pasó a esta familia, para prevenir este tipo de incidentes que la verdad que son lamentables? Primero, lo que tenemos que entender que estas grandes emergencias ocurren por pequeñas cosas que por lo general no se ven. Acá es fundamental el hecho de controlar instalación eléctrica e instalación de gas, instalación eléctrica con electricistas idóneos, matriculados, que sepan hacer cálculos de carga, y lo mismo con el gas, eso es fundamental. Y después empezar a adquirir hábitos de seguridad dentro de la casa, esa es la otra. Hay muchas características, lo que te dije recién, 75% de los incendios de casa se dan por el riesgo eléctrico, eso es importante. Pero después también, cómo tengo ordenadas mis cosas, si tengo material combustible donde lo tengo ordenado, si eso va a tirar gases o no va a tirar gases, un montón de situaciones que vamos a ver si para el 2022 podemos salir con pequeñas charlitas o con campañas de concientización para cambiar el hábito de la gente. Debemos cambiar hábitos y entender que el incendio o el accidente no mide por sexo, por color, por estatus social. Nos pega todo cuando se juntan las condiciones necesarias para que ocurra. Bueno, un año, un verano difícil también, ¿no? Digo, la sequía, las temperaturas altísimas de calor, también se provocan algunos incendios en lugares abiertos, en campos, un verano bastante agitado van a tener aparentemente. Sí, 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 sí. Yo recién estaba mirando, cuando organizamos la charla, llevamos 9 incendios de forestal desde el 25 hasta ahora. Sí, y tuvimos 3 de magnitud. O sea, magnitud es que unos tuvimos 9 horas un día y 7 horas el otro. Primero, entiendan que está todo extremadamente seco, entiendan que las condiciones del viento más el incendio hace que se tornen casi incontrolables, ¿sí? Se requiere de muchos bomberos. El problema es que a los cuarteles vecinos les está pasando lo mismo, con lo cual ante un gran incendio no podemos llamar al resto porque, ¿se entiende lo que digo? Entonces, está complicado, como medida de prevención, por favor, el hecho de no prender fuegos, controlar las herramientas, las casillas ahora que va a empezar la cosecha, controlar donde hacen el fuego, el tema del cigarrillo, hacer prevención, por favor. Y entender también que gracias a Dios no pasó, pero se pierden vidas también en los incendios rurales, ¿sí? La acción del incendio más el viento muchas veces hace que se vuelva incontrolable. Bueno, esto que decías, ¿no? Se apoyan, a pesar de las condiciones, se apoyan los cuarteles también, el de Salto, con el de las localidades y hacen un trabajo en conjunto. El tema del cigarrillo también es muy peligroso, lo dijiste hace un momento, pero digo, porque a veces a uno le parece que no, que va a prender un cigarrillo o una colilla. Y realmente también es grave, ¿verdad? Sí, es grave porque hoy en el campo tenemos mucho material orgánico, ¿sí? Y muy seco. Entonces, cualquier fuente de ignición que muchas veces parece irrisoria, si se complementa la cantidad de oxígeno, el material combustible y la temperatura, se termina generando un gran incendio. Sí, 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 terrible. Bueno, la verdad que hay que tener en cuenta todas estas cosas que se están tratando de prevenir. Con esto de la sequía también se está hablando mucho del uso del agua, que bueno, que también es un recurso que ustedes usan. Sí, 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 totalmente. Nosotros venimos ya hace mucho tiempo concientizando sobre eso, tratamos de cuidar muchísimo también. Es nuestro método de extinción por naturaleza, porque es barato, porque se encuentra en muchos lugares, pero siempre tratamos de cuidarlo. Sí, no sé, nos pasó en el incendio del otro día, ahí en el monte, que si podíamos sacar agua de una pileta, sacamos agua de una pileta que estaba en malas condiciones, pero no veníamos a sacar de una fuente de agua potable. Entonces, siempre se trata de cuidar. A nivel social, acá adentro, obviamente que tenemos muy bajo consumo, lo que sí nosotros tenemos mucho consumo, lo que es la extinción, y después muy rápido el lavado de camiones, se gasta muy poca cantidad de agua, a eso... Pero sí, hay que entender que el único recurso que nos asegura la vida está en juego, y si continuamos a este ritmo, todo indicaría que lo estamos vulnerando y lo vamos a perder. Ojalá que no, necesitamos que llueva y necesitamos también concientizarnos como comunidad. Adrián, decime, ¿un deseo o algo que quieras para el próximo año? Y bueno, te dejo que también le desees lo mejor, obviamente, a todos los que están escuchando. Sí, ante todo, un saludo enorme a toda la familia de bomberos. Decirle a la comunidad que tenemos un capital humano de excelencia, buenas personas. Se vio reflejado en estos últimos 7 días, trabajando 6, 7, 8 horas, agradecer a todo el cuerpo activo, a la comisión directiva, a los socios, a la comunidad, a todos aquellos que colaboran con el cuartel. Principalmente a las mamás, a las papás, a las esposas, a los esposos, a los nenes de nuestros queridos bomberos. Gracias por bancar, les deseamos el mejor 2022, que se termine esta pandemia lo antes posible, lo necesitamos. Pero igualmente, nos demostró esto, que con organización se puede continuar salvaguardando vidas y bienes. Ha sido para la comunidad de Salto, cariños enormes, un excelente 2022. Cuídense mucho, por favor. Cuiden sus bienes, sus pertenencias, sus bienes. Trabajen en prevención en todo orden. Y bueno, desde el cuartel de bomberos, muchísimas gracias por todo.